Desde que iniciaron los primeros contagios de coronavirus el 18 de marzo, la crisis se agudizó para el sector taxi a tal punto que muchos han decidido vender sus unidades, aseguró el directivo de Fénico Taxi, Reinaldo Bermúdez. Los primeros tres meses del año prácticamente fueron normales, tuvimos una tranquilidad relativa y los ingresos y la economía iba en ascenso, pero a raíz del 18, ya con los albores de la pandemia entrando al país en Nicaragua, el 18 de marzo ya comenzó a tenerse el sector menos ingresos porque la población estaba iniciando a resentir el problema y a esta fecha nosotros tenemos quejas a diario de que el sector prácticamente está en la quiebra y están buscando la manera más bien de vender sus unidades, no tienen ingresos, sobre todo en el turno de la noche, donde no hay actividad económica, la población se va temprano a sus hogares y ellos también se atrasan con sus compromisos económicos al no poder cumplir porque no tienen los ingresos suficientes, al extremo de que hay una cantidad de compañeros que están vendiendo sus unidades o sus placas y están dejando el carrito para particular y se van siempre a la piratería porque eso se mantiene. mantiene el Instituto Regulador en esta etapa es cuando debiera de estar empeñado en darle seguridad al concesionario por los bajos ingresos, sacando de circulación a los ilegales, a las mototaxis que están invadiendo los diferentes calles y avenidas, pero no lo hace. Entonces eso agrava la situación porque tenés que cumplir con tus compromisos, con tu renovación de permiso de operación. Si ya te pasas un día, tenés una multa de 250 córdobas, que eso equivale a un mes, ya dos meses, pagas 500 córdobas. Y así sucesivamente, si vos no renovás en seis meses, se te quita del sistema el derecho de tu concesión y la perdiste. Entonces, pero muchos se están retrasando prácticamente porque no tienen los ingresos necesarios y están incumpliendo con sus compromisos adquiridos en las diferentes instituciones que le financiaron sus unidades. La semana pasada el MinSA reportó 91 muertos debido a la pandemia. Para Noticias 12, Castalia Zapata. ¡Gracias! ¡Gracias!